Hola, ¿cómo están? Vamos a recordar algunas cuestiones referidas al Google Traductor que vimos allá lejos y hace tiempo cuando comenzamos esta cursada por si hay gente que se integró después o no entendió o no pudo revisar estas cuestiones que queremos trabajar ahora. Bien, recuerden que Google Traductor es una extensión que tengo que tener en mi barra de navegación de Google Chrome. En este caso voy a trabajar con pantalla dividida para poder optimizar mi trabajo. Si puedo dividir la pantalla mejor y si no la puedo dividir, tengo una abierta y la otra minimizada. Cuando la necesito, la abro para poder trabajar. En este caso yo estoy con la extensión de Cami, trabajando el trabajo de Casa Jara y estoy con mi cuenta de Google Gmail, en la cual voy a trabajar con Google Docs que es semejante al Word de Microsoft Office. Deslizo mi barra de navegación de donde están las aplicaciones, busco Google Documentos que es el icono, es una hoja celeste, lo abro. Bien, mientras espero que se descargue, acá tengo este que ya estaba abierto, a ver si lo... Mientras que espero que se abra, volvamos acá a nuestro programa de Cami. Recuerden que a Cami yo lo puedo compartir, o sea, también tiene las herramientas adecuadas para el trabajo grupal. Para compartirlo tengo que cliquear en Google Share, una vuelta que cliqueo, inmediatamente me da las opciones del modo en que lo quiero compartir. Aquí, por ejemplo, tengo el vínculo que lo puedo copiar, lo puedo compartir por Facebook o por Twitter. Le puedo decir que este vínculo esté disponible y que todo el mundo vea mis anotaciones, que todo el mundo pueda anotar, perdón. Acá puedo también ver si comparto mis anotaciones o no. En este caso, yo anoté no compartir mis anotaciones. Y acá tengo algunos de los colaboradores que han accedido mediante el vínculo que yo compartí en su momento. Bien, este copio, el vínculo lo puedo distribuir por cualquier red que esté usando, ya sea WhatsApp, Gmail, como dije, Facebook o Twitter. Bien, voy a cerrar y yo ya compartí este programa con la gente de mi grupo para trabajarlo de modo conjunto. Voy entonces a empezar la traducción. Recuerden que Google Traductor solamente puede traducir 5.000 palabras. Vamos a marcar entonces lo que quiero traducir y voy a llegar solamente hasta el final de la página. ¿Por qué? Porque después vienen las notas al pie. Entonces se va a confundir el texto con las notas al pie. Obviamente que para poder marcar, tengo que estar en la opción marcar texto de Kami. Voy a traducir, despliego Google Traductor, cliqueo e inmediatamente, y obviamente también esto va a tener que ver con mi opción de internet, la calidad de internet que tenga, se va a desplegar primero mi texto en inglés y después la traducción. Yo puedo hacer dos cosas acá. Puedo directamente dejarlo de este modo y marcar el texto traducido. Esto, acá lo termino de marcar, allá donde dice español, cliqueo una vuelta marcado, cliqueo con el botón derecho, copio. Voy al texto en documentos, espero, porque tengo este problema con, yo tengo problema con internet, y botón derecho, pego. Pues estoy refiriendo al botón derecho del mouse. Espero, porque esto tiene que ver con mis posibilidades de internet. Voy a cerrar acá Grammarly, y, por ejemplo, puedo anotar también la cita al pie que tengo. Por ejemplo, sé que acá tengo una cita número 26, 27, la cita está en la palabra work, acá ya depende de mi rapidez para mirar, sino acá, miren, acá está, 26. Se colocó como número. No importa, en este caso, no es necesario que coloque 26, porque la medida que yo voy haciendo todo el texto se va ordenando. Así que, en este caso, el de ustedes no importa el número, siempre que la cita esté bien colocada en cuanto a la referencia. Entonces, voy a insertar, nota al pie de página, y nuevamente marco, y traduzco, y copio. Siempre estoy pensando en una persona que no sabe inglés, porque una persona que medianamente sabe inglés, puede trabajar directamente con la opción de extensión, de abrir la ventana emergente, y solamente necesita ver las palabras que no entiende, o que no conoce en ese momento, por ejemplo. Veo esta palabra, que quiere decir supuestamente, incluso puedo revisar cómo se pronuncia en inglés. ¿Qué quiere decir supuestamente? Bien, como dijimos, esta es una opción. Podemos ir a otra opción, que, por ejemplo, ya sería trabajar un poco más de hojas. Acá tienen que tener cuidado con los cuadros, porque los cuadros no los van a poder traducir, pero ustedes pueden, por ejemplo, llevo adelante primero en la figura. Fíjense que acá, como es poco texto, se traduce directamente desde la ventana emergente. La copio, pego, después lo puedo arreglar mejor, lo puedo editar mejor, voy a ponerlo en, centrado. Ustedes, también hay que revisar la cuestión de la, medianamente, si la traducción está medianamente, bien hecha, contorno de producción, como índice de contorno de, producción, contorno, como una, de índice de competitividad, bien. Acá, este tienen que revisar, porque no está traduciendo bien. Tienen que ver ustedes una coherencia. Voy, en mi caso, yo uso este GreenShot, para mí es, un programa excelente, de captura de pantalla, y, este capturo, la imagen. Copio, en el, portapapeles, y pego. Bien, después hago lo mismo, con, este, el epígrafe, de la, imagen. Bien, vamos a, en un caso, que yo tenga, un texto, mucho más largo, y que pueda copiar, este, dos páginas, de modo, este, conjunto. Crecemos que puede ser, este texto. Directamente, voy, y marco, las, todas, las, las páginas. Esto también depende, de mi calidad de internet, acá marco, dos páginas. No va a poder traducir, este, me va a convenir, traducir la página. Entonces, le doy la opción, de, traducir la página, traducir, esta página. Que esta otra opción, para trabajar, con, este, más texto. Por allí, lo que tiene, es menos rápida, y me conviene, la opción, anterior. Acá tengo que esperar, obviamente, que la conexión a internet, se haga la traducción, traducción en el curso, me indica, y tengo que esperar, que se abra la página. ¿No? Este, bien, una vuelta, que se abre, este, la página, así también, tengo, este, otras posibilidades, de, este, copiar. Bien, entonces, fíjense, el, yo tengo, cinco mil, eh, caracteres, como, posibilidad, de, de, eh, traducir. Eso puedo trabajar, acá, con más texto, y directamente, copio la traducción, ¿no? Y la pego. Esta es, eh, una opción, si yo no tengo, ni, eh, notas al pie, ni cuadro, que pueda, interrumpir la, eh, la traducción, y que después, no sepa, eh, cómo, está el orden, y que se desordene, obviamente, mi lectura. Bien, después pego, esto es, estamos acá, haciendo solamente, ejercicios, para, optimizar, el, eh, Google Traductor. Bien, con esto, eh, solamente para recordar, aquello que ya vimos, en la, eh, primeras clases, sobre, cómo, eh, traducir un texto. Si yo tengo, conocimiento de inglés, como les dije, solamente traduzco, lo que necesito, y si no tengo, conocimiento de inglés, traduzco, el texto, eh, con, las opciones, que les acabo de mostrar. Bien, eh, muchas gracias, espero que esto, les haya servido, son solamente, aportes, para, ayudarlos a ustedes. Es una última cosa, yo, por ejemplo, empecé a traducir el capítulo, le digo a mi compañera, le tengo que poner el título, este, acá, por ejemplo, yo traduje, Kazajara, eh, página, cuatro, eh, seis. Lo comparto con mi compañera, y, del mismo modo, que compartía los otros archivos. le doy la opción, le doy la opción, que edite, y, eh, que, este, siga trabajando. Ella, cambiará el nombre, ponga, pondrá, Kazajara, página, cuatro, diez. Acá, tengo el vínculo, para compartir, acá, puedo introducir el nombre, de mi compañera, que, por ejemplo, puede ser, H.A. económica, o H.A. de Salta, y, este, una vuelta que introduzco el nombre, lo comparto. Tengo que, si quiero que trabajen, en el texto, le tengo que dar la opción, editar, y, lo envío. Luego, mi compañera, recibe, o compañero, recibirá el artículo, y podrá continuar trabajando, y vamos, obviamente, en el título, indicando cómo va el avance, de acuerdo a las páginas, que vamos traduciendo. Bien, muchas gracias, espero que les sirva, y, eh, nos vemos, en una próxima, reunión de este tipo. Gracias.